¿Qué es el asesor leal externo de la empresa Semapro? En realidad mi persona es asesor leal externo de la empresa Semapro y lo importante para poder aclararle a la población es que la supuesta información de que supuestamente el Coronel Medina o el señor Montenegro tendrían participación accionaria en esta empresa es totalmente falsa e infundada. Nosotros contamos con la documentación respectiva que establece primero que la empresa Semapro ejerce la actividad económica y comercial en Santa Cruz desde el año 2006 y evidentemente tiene socios que forman parte de esta sociedad de responsabilidad limitada. Aquí pueden ver la escritura de constitución que data el 22 de diciembre del 2006 en la cual no figura ni Montenegro ni el Coronel Medina. Por lo tanto nosotros rechazamos enérgicamente las indicaciones que se han realizado intentando dañar y mellar la dignidad no solo de los socios sino también generar un daño económico a una empresa que es pionera en la importación y exportación de productos agroquímicos y que en estos días o en esta fecha está incursionando en la formulación de estos productos agroquímicos. Evidentemente esta información o esta mala información que se le ha prestado a la prensa no hace otra cosa, reiteramos, que dañar económicamente a la empresa pero rechazamos completamente cualquier sindicación de tener alguna relación sea esta comercial o societaria con el señor Medina y Montenegro. ¿Quiénes son? Los propietarios de esta empresa son tres ciudadanos de nacionalidad colombiana que viven en Bolivia hace aproximadamente 13 años de la misma manera la empresa presta servicios hace 13 años. Lo que hay que dejar claro y establecido también para la población es que no se puede estigmatizar a un ciudadano colombiano que por el hecho que sea colombiano tenga que tener algún vínculo con alguna actividad ilícita. Esto está penado por la ley, se llama xenofobia y discriminación y evidentemente esto no puede ser permisible. Bien, en realidad nosotros ya tenemos identificada a la persona que ha filtrado esta información a la prensa y desinformado ante toda la población. Nosotros tomaremos las acciones legales correspondientes porque en realidad dar datos falsos a la prensa y además acusar falsamente la comisión de delitos implica la comisión de un tipo penal y nosotros iniciaremos las acciones correspondientes contra esta persona. Esta persona sería una persona que habría tenido alguna clase de conflicto litigio judicial con la empresa y resultó perdioso obviamente de estos litigios judiciales por una cobra de cartera. Entonces vamos a identificarlo en las próximas horas a través de una acción judicial. Gracias. 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 Gracias.